...año porque tenés que arrancar con un Renault nuevo. ¿Cómo está Facundo? Buen día. Un gusto, Vero, de verte. Un gusto estar acá presente. Se siente la energía acá en el estudio increíble. El día de hoy ya. Ya tenemos la joda adentro. Sí, ya arrancamos acá con toda. Y bueno, justamente te traigo unas ofertas de selección, Vero. Porque tú iba a ver, tenemos el Sandero, que es como el Messi nuestro. Es el jugador de la cancha. La camiseta, el Renault y la copa el 24 de la noche. Todo, todo es un punto. Tenemos el Sandero, tenemos el Logan, que es nuestro carrilero. Como Acuña, tenemos a nuestro 5 ahí, la Oroch, que es como Enzo Fernández. Ah, un equipo completo. Un equipo completo. ¿La delantera cómo sería? Y la delantera sería, mirá, tenés arriba, adelante, paradito, el Logan, que anda con todo ahí, por ahí Julián Álvarez. Tenés por el costadito. O sea, ese es el molesto, ese es el que está siempre. Que te molesta siempre. El Sandero, que es Messi, que está ahí justo, se mete por todos lados y se escabulla y te mete una gambeta. ¿Di María quién es? Di María va a ser la nueva Oroch, porque esa es rápida, va ahí por ese lado y te mete un buen centro para el gol. Y después tenés atrás, atrás tenés a Otamendi, que tenés la Alaskan, que se va con todo. Dura esa puede con todo. Con todo. Y ¿sabés lo mejor de todo, Vero? Que tenés ofertas de fábrica, que tenés hasta un millón de pesos de descuentos. Un millón, un palo, así. Un palo sobre los vehículos. O sea, que está buenísimo para que lo puedan aprovechar, porque tenés esto, contactate por el teléfono, me mandás un mensaje, un mensaje de texto, un WhatsApp, o una llamada perdida, y te puedo mandar por ahí toda la información al teléfono que está en pantalla, al 381-608-4309, y de ahí te podés sacar toda la información. Hasta 10 mil pesos de descuento tenés con la promoción de Picante, y también tenemos polarizado y el kit de seguridad, también todo, todo bonificado con esta promoción increíble de Renault. Pero a la gente le gusta escuchar que hay menos plata, o sea, que vos les vas a sacar plata y les decís, tenés un beneficio. Entonces, un palo menos y 10 lucas menos si mencionás a Picante. Así es, ¿verdad? Perfecto, así terminamos el año, entonces. Para ustedes, gracias Facundo. Muchas gracias.